hola a todos bienvenidos una vez más al canal de delicias de lore hoy es 20 de junio 2021 feliz día del padre a cada uno de ustedes a esos héroes de la casa muchas felicidades a cada uno de ustedes felicidades a mi padre hermoso que muy pronto vamos a estar juntos muchas bendiciones lo quiero mucho muchas gracias por ser mi padre igual ahí ya están mis hijos besándole feliz día del padre a su papi y tú que no que dice papi papi y de will of you mucho y ahorita por lo llevo conmigo vamos a ir a la tienda este a comprarle su regalo a mi esposo y pues así se van a acompañar a ver qué es lo que vamos a escogerle a comprarle y pues suelta a mi hijo este carlos júnior está trabajando pero va a salir temprano para irnos a trabajar y va a salir temprano para irnos a comer a llevar a su papá a comer o ya sea a cenar a ver a donde y así pues así es que acompáñenme vamos a ir a comprarle su regalito pues la del papá es que les deseo a cada uno de ustedes todos son papás y papacitos pues que disfruten este día a lo máximo que se la pasen súper bien ustedes son el sostén de la casa y pues ni nada si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal me regalese ese like y activa la campanita así es que pues vámonos aquí a ver dónde los vamos a ayudar a dar la vuelta i hope you have a nice happy father's day okay we'll see you later see you later bye and make sure you subscribe our next video so so ¡Suscríbete! 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 a la salida, Sofía. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, un área para jugar con los niños. ¡Vente, Sofía! ¿Va a ser domingo y temprano? ¿Va a ser domingo y temprano? ¿Va a ser domingo? ¿Va a ser domingo y temprano? ¡Dale mano a tu hermano! Miren, ahí abajo tiene el piso de abajo hasta la H&M la Aldo vamos a ir a buscar nosotros una joyería vamos a ir para allá abajo vamos a ir para allá abajo vamos a agarrar el levador pero aquí está la bed bed bodyworks miren las velas mami, mira por acá hijo, vente vente miren, que bonito para que los niños juguen ahí un ratito ¿Van a ir abajo? ¿Van a ir abajo? ¿Van a ir abajo? ¡Yay! ¡Van a ir abajo! ¡Van a ir abajo! Vamos para abajo es que ¡Van a ir abajo! ¡Van a ir abajo! Hey, Sofía Mami, ¿cómo puede el elevator hablar? ¡Lo voy! Tiene donde hablar çocuk ¡Van! Ven, V 我是 All the Way venimos, miren, ya llegamos movado vamos a ver aquí a ver qué encontramos hey I think I'm gonna watch mira este este que nos vamos a llevar vamos a llevar it it doesn't fit or something we yes ah you we can adjust the size for you okay it's because it's for my husband yeah right okay we have a good box like a good okay so I'm gonna take it do you want to do this yes here is the tienda of bovaro so here is all the clock I'm going to show you what we are going to take yeah se viene la lluvia miren está 78 grados pero si está un poquito lluvioso pasé al dollar tree a comprar un papel para forar el regalo uno es muy bonito y pues sofi y emiliano agarrar unas tarjetas que genera su papi para este día vamos a pasar a echar gas antes de llegar a casita pero miren está medio nublado en la tarde y ahorita son las casi dos y media estamos esperando que salga mi hijo para que llegue que se bañe y nos vamos a comer o a cenar pero a disfrutar un rato rico en familia vamos a casa y miren cómo metí el regalo dentro de mi bolsa para que supiera que ya lo traje porque él está ahí abajo compré lo que es este plástico transparente este bonito que le vamos a poner la parte de afuera y un poquito de papel de este papel china papel ya viene este pedacito como empiritas estaba buscando una yo quería buscar como una canacita donde les pueda meter pero no encontré y miren emiliano agarró esta tarjeta para su papá dice que papá hace cosas buenas para cada uno papá es es chistoso papá es el mejor y ahí están las letras que dice para papá papá es especial y pues miren este es el de sofía para papá de tu hija dice que le encantaron las gotitas y aquí tengo los dos sobres eso lo voy a poner dentro de esta canastita y pues acá está un regalo principal miren todo preparado pero un poco porque ocupo en mi bolsa miren ahí está todo lo que tengo en la bolsa aquí está su regalo para mi esposo él se merece esto y más para mí es una persona muy especial una persona que admiro mucho que a pesar de todo para él no hay impedimentos él para todo es muy trabajador muy luchista él no es nada conformista de genéciles él siempre todo lo que se propone lo logra hasta ahorita gracias a dios todas sus metas y eso lo que se me hace es estar orgullosa de él y pues me ha bendecido estar al lado de él y pues de darme tres tesoros que adoro con todo mi corazón son mis tres hijos y pues qué más puedo decir verdad así que yo espero que cada uno de los papás en sus casas se la pasen bien en familia de todos compañeros de familia felicidades a mis cuñados mis primos felicidades a mi compadre a mis concuños primos cuñados tíos a mi suegro muchas felicidades también por el papá espero que vive en california laureano felicidad de suegro hoy en su día el día del papá y pues a mis compadres y a mi hermano que está en méxico muchas felicidades a mi hermano luis que también pues ya como saben tiene tres sonidos ya de seis añitos así que tiene muchas felicidades para él y a mis tíos y bueno vamos aquí a forrar este regalito y ya van a ver cómo va a quedar vamos a empezar a forrarlo mi hermano luis miren aquí está este plástico miren aquí está este plástico miren aquí está este plástico y lo vamos a poner y lo vamos a poner una parte de abajo voy a ponerlo para hacer esto miren qué bonito color el color azul pues el hombre no sé más bonita se conoce como con el revés es que siempre uno cuando regalado siempre una maña de ponerlo en bolsita entonces vamos a hacer algo diferente y no ponerle en bolsa sino este tipo de papel que tengo nuestras tijeritas para cortar aquí ya lo hiciste ya corté el papel y le agregué lo que es este papel este es como papel de donde viene para como decorar y todo eso entonces este lo que estoy poniendo yo aquí al reloj este lo consigo también en el dólar por un dólar y aquí te da ideas de cómo lo puedes utilizar en la canasta en las bolsas tiene floreros y por un dólar no se me hace nada mal este es un listón que viene con dos yo voy a poner solamente uno uno aquí adentro y uno afuera pues de una vez usan los dos para que lo voy a tener ahí reservado lo mejor se lo voy a poner aquí en la parte de atrás tiene seguro de aquí en eeuu de tener una tienda de estas de todo te cuesta un dólar ahora si vamos a juntar los de las dos heridas como si fuera una bolsa que le quede más o menos como un piquito arriba o se me olvidó poner sus tarjetas voy a ponerlas aquí la otra de este lado es una de Sophie y una de Emiliano es el primero que vamos a acomodar en forma que quede con espacio hacia arriba y aquí tengo lo que es esta tirita aquí tengo esta tirita lo vamos a poner como para amarrar la bolsa en modo de que no se vaya a abrir aquí queda una tarjeta de Emiliano y de Sofía y por último le voy a poner su moño afuera y listo es que ahora mismo les grabo cuándo se lo voy a poner y otro sorcita que por ahí le llego y pues como te comento vamos a ir a comer o a cenar a la hora que llegue mi hijo no tardan en llegar pero miren así nos quedó así nos quedó miren así nos quedó el moñito aquí está su regalo así es que aquí le vamos a poner aquí en el cuarto ya que esté listo está acabando el carro ya que acaba de trabajar un carro vamos a meter la bañera para irnos entonces ya ya se lo damos junto con otros detalles ese David nos trajo a comer a tacos del norte ¿sí David? ¿dónde nos trajiste a comer? no, 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 no ve por ella bueno aquí vamos a comer hola Sophie ¿dónde vinimos Emiliano? ¿se dejaron el dedo al papá? hey, hey, hey I'm going to a bad party es que vámonos a comer es el junior miren nomás papi, ¿ve vente su regalo? ¿se salga el oreo o la recortamos? ya, ya no, 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 papá daddy y yo qué? oh David look what I brought you oh, nice one I brought you a wallet did you like it? did you like it? did you like it? yeah it doesn't matter if I'm aware right now y como ven este hermoso arreglo de flores pues que creen yo se lo mandé a mi esposo y pues se lo vino a dejar aquí a casita es algo raro que mucha gente pues no sé cuál es la opinión de ustedes si les gustaría mandarles arreglo de flores a sus maridos o solamente esperan que los maridos nos regalen flores a nosotras así es que bueno espero les haya gustado este videíto con mucho cariño un poquito tarde pero aquí para ustedes muchas bendiciones que tengan un bonito día